Y para todos los viajadores, báilalo, 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 enciéndete, las musas, para que lo goce, para mí, el oro, los tíos, el guayas, esmeraldas y la península de Santa Elena. ¡Con harta demencia! ¡Gosa en el Ecuador! Negrito, ven, prende la vela, Negrito, ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella, que va a empezar la cumbia en Marbella. Prende la vela, que en la cumbiampa pide candela, prende la vela, que en la cumbiampa pide candela. Me grito, ven, prende la vela, Negrito, ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella, que va a empezar la cumbia en Marbella. Prende la vela, que en la cumbia en Marbella, que va a empezar la cumbia en Marbella. No te quedes sentado, baila, baila. Sigue, 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 sigue bailando. ¿Y esto hay? ¿Sí? ¿Eh? ¡Las musas! ¡Oh, oh, oh! De tu casita a la mía, es mucho lo que hay que andar, de tu casita a la mía, es mucho lo que hay que andar. Pero por una cosita cualquiera va, de madrugá, cualquiera va, cualquiera va, de madrugá. Él era medio bonit, pero era medio bonit, él era medio bonit, pero era medio bonit, pero si va al agua cualquiera va, de madrugá, cualquiera va, cualquiera va, de madrugá. En la cocina al conú, es mucho lo que hay que andar, en la cocina al conú, es mucho lo que hay que andar, pero por una cosita cualquiera va, de madrugá. En la cocina al conú, es mucho lo que hay que andar, de madrugá, cualquiera va, cualquiera va, de madrugá. Él era medio bonit, pero era medio bonit, pero era medio bonit, pero si va al agua cualquiera va, de madrugá, cualquiera va, cualquiera va, de madrugá. Enciende. Y para que lo goce, goce, goce a Sierra Oriente, y la región insular, si me entiendes, si me entiendes.